Antes de Semana Santa el gran público podrá conocer el siguiente paso de la estrategia del plan de dinamización turística de la comarca del Bajo Aragón. La edición de un folleto recogerá todas las secciones turísticas del territorio en el que el turismo activo de naturaleza tendrá un peso específico. Se ha dado a conocer ya la hoja de ruta que se va a seguir hasta 2017. Es la consecuencia de las reuniones mantenidas con todos los sectores como el motor, la naturaleza y hostelería entre otros muchos. Todos han coincidido en la necesidad de promocionar. La directora general de turismo del gobierno de Aragón, Elena Llue, presidió el acto de presentación de esta hoja de ruta y reconoció que el plan trazado reúne las tres claves básicas. Esas tres patas, el consenso y la participación, la especialización y también la internacionalización son un poco la guía de este nuevo plan, de esta hoja de ruta que espero que salga y se proyecte hacia el futuro con el mismo éxito con el que se ha hecho todo hasta la fecha. En estos poquitos meses se han realizado tantísimas acciones, se ha dado tanto de sí al plan de dinamización que estoy convencida de que también esta hoja de ruta va a marcar un antes y un después en el turismo de la comarca. Tras recordar todas las actuaciones llevadas a cabo desde mayo, también ha tocado hablar de futuro y de diferenciar el territorio en siete paquetes. Bajo Aragón activo con naturaleza y deporte como protagonistas, tierra y arte, fiestas y tradiciones, aromas y sabores, motor, Semana Santa y la vía láctea del surrealismo de Luis Buñuel. Las conclusiones que nos ha trasladado es que en el Bajo Aragón no hay que hacer nada nuevo, simplemente hay que mantener y potenciar lo que se tiene, hay que darlo a conocer a los propios bajoragoneses, por supuesto, y a continuación, a través de un plan de promoción y de marketing, un plan complejo y ambicioso, darlo a conocer al resto de posibles turistas. Hay que trabajar conjuntamente, es una de las conclusiones que ya sabíamos y que nos ha corroborado este trabajo, solamente la colaboración entre todos, sector público y sector privado, hará que este plan sea un éxito, que es lo que todos queremos. Esta hoja de ruta ha sido trazada por la empresa AV Asesores, se ha reunido con todos los agentes y también con la Asociación de Turismo Bajo Aragón, una agrupación cada vez más fuerte y renovada y que continúa apostando por la especialización. Tenemos ya realizados algún taller específico de redes sociales, de asesoramiento de páginas web y otros en la mesa que nos estamos barajando, que ya son un poco trabajando con los productos que tenemos en la zona. Es un gran desconocido el producto que tenemos en la zona para los propios empresarios, por lo tanto, lo que queremos es que el empresario conozca el producto y luego pueda trabajar con ese producto y llegue al cliente final. El folleto que recogerá las posibilidades turísticas llevará la etiqueta para las redes sociales. Será Almohadilla Visit Bajo Aragón.